El directivo del INCODER en un hecho tan inédito decidió congelar la toma de decisión sobre la constitución de la zona reserva campesina del Catatumbo, basándose en una comunicación oficial del señor Procurador Ordóñez, Procurador General de la Nación, según la cual se debe esperar el fallo de una tutela contra la constitución de la zona, una tutela que incluso es contra el INCODER, y la definición de una demanda de inconstitucionalidad que va en curso en la Corte Constitucional. Esta es una decisión que es arbitraria. El Procurador está fungiendo ya como ejecutivo incluso. El gobierno, las entidades del gobierno dentro del Consejo Directivo asumieron esa posición y decidieron congelar la decisión o aplazarla. Hay que decir que el Consejo Directivo de INCODER lo que tiene que hacer es constituir la zona o no constituirla. Esas figuras de aplazamiento y congelamiento no existen en el trámite administrativo. Frente a eso, ¿qué planteamos nosotros los voceros del paro campesino del Catatumbo? Que el gobierno debe revisar esta decisión y que tiene plazo hasta la última semana de abril para hacerlo. El Consejo Directivo del INCODER debe actuar según la ley 160, según la reglamentación y según el mandato misional del INCODER. Todo lo que se haga por fuera de eso es una leguleyada, es una traba para impedir el reconocimiento de derechos territoriales de los campesinos del Catatumbo. El gobierno debe responder hasta la última semana de abril las siete hojas con borradores de acuerdos que le dejamos radicado el miércoles anterior hasta la última semana. Ahí se recogen todos los puntos sustanciales que están pendientes de discutir y sobre todo que están pendientes de firma de acuerdo. Hacemos un llamado urgente a la Comisión de Garantes para que se reúna con los voceros campesinos del Catatumbo. Ante el agotamiento de las instancias del diálogo en esta mesa, ante el agotamiento de la mesa de interlocución y acuerdo, le estamos haciendo un llamado urgente al presidente Santos para que se reúna directamente con los voceros del paro campesino del Catatumbo en el marco de la cumbre agraria. Como todo indica que el gobierno no va a cumplir los acuerdos y la situación que se presenta por la actuación irresponsable del procurador es uno de los indicadores más contundentes. Como todo indica que el gobierno no va a cumplir, ASCAMCAT hace un llamado a todas las bases campesinas para que se preparen para el nuevo paro agrario a partir de la primera semana de mayo. Nosotros queremos recalcar sobre el papel del procurador. El procurador está haciendo parte de un complot contra las zonas de reserva campesina, contra la ley 160, contra los seis artículos que le dan sostén jurídico a la zona. El procurador hace parte de ese complot que busca privilegiar a narcolatifundistas, a terratenientes, a rentistas de la tierra en Colombia que a toda costa pretenden que el campesinado del Catatumbo y de todo el país no tenga acceso a la tierra y al ejercicio de la territorialidad. Mientras se da todo esto, ASCAMCAT convocará a un acto público en la región del Catatumbo y constituirá de hecho la zona de reserva campesina del Catatumbo. A la respuesta oficial de incumplimiento a la falta de palabra del presidente, ASCAMCAT responde que va a constituir de hecho la zona de reserva campesina del Catatumbo. Fíjate que tenemos solamente de manera general tres acuerdos. La retirada de los erradicadores de la región del Catatumbo que es parcial porque los erradicadores se mantienen en Sardinata e incluso el hecho más reciente que el ejército con machetes está destruyendo cultivos de coca en algunas veredas. Tenemos un acuerdo sobre reparación de 500 familias víctimas de erradicación que se está cumpliendo de manera parcial y tenemos un acuerdo sobre proyectos de confianza que apenas va en el trámite. El resto de puntos que son 13 puntos de la agenda conjunta con el gobierno ni siquiera se han discutido, ni siquiera se han abordado. Por eso decimos el cumplimiento, el incumplimiento es casi total, el cumplimiento es muy parcial y la actuación del procurador, esta vez por vía administrativa, que sabotea una aspiración legítima de los campesinos del Catatumbo, que hace parte de las reivindicaciones del paro, pues se ve frustrada nuevamente. Se ve frustrado. O sea, no tenemos ni zona de reserva campesina, ni financiamiento de su plan de desarrollo, no tenemos regularizada la situación de derechos humanos. Hay una grave crisis humanitaria en el Catatumbo y entonces decimos que esto nos lleva a decirle al gobierno, el plazo es hasta la última semana de abril. Si el gobierno no cumple la palabra, los compromisos, si no ejecuta los acuerdos, pues el paro agrario en el Catatumbo empieza a partir de la primera semana del mes de mayo. Mañana se realiza una protesta en Cúcuta por la crisis de los comercios, los asistentes y los asistentes. Nosotros nos solidarizamos con lo que será el paro cívico local acá en la ciudad de Cúcuta al día de mañana. Dirigentes de Azcamcad y miembros de Azcamcad estarán haciendo presencia durante las protestas. Nos solidarizamos con todos los sectores sociales populares de la ciudad que están viviendo una profunda crisis precisamente por falta también de la actuación gubernamental.